En cinco minutos puedes cambiar el futuro de tu comunidad y hoy más que nunca es importante que toda la población de Puerto Rico sea contada. Por los pasados años hemos perdido una gran porción de nuestra población. Se estima que 3.7 millones de habitantes actualmente tenemos cerca de 3.1 millones. Un conteo amplio, responsable y efectivo puede ayudar a que nadie se quede olvidado. No dejemos a nadie atrás y recordémosle al mundo que hashtag seguimos aquí Puerto Rico, hashtag yo cuento. Para responder el censo busque el formulario que dejaron en tu casa, además de enviarlo por correo también puedes llenarlo en línea o por teléfono. Visita my2020census.gov o llama al 1-844-468-2020. La fecha límite es el 31 de octubre del 2020. Ya en mi casa nosotros lo llenamos y cumplimos con nuestra parte. Ahora te toca a ti, por ti y por los tuyos, por Puerto Rico. Mira el censo. Así que es bien facilito, cinco minutos por internet, el sobre que llega a tu casa, hazte contar. Bueno, vamos a seguir señores y señores. Hoy el sábelo todo por los 10 mil dólares. Uno de ellos dos se va, otro se queda para los finales. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Muy bien. Buenas noches. José, ¿estás bien? Gracias a Dios, todo bien. ¿Están listos? ¿Estudiaron? Vamos a comenzar rápidamente. Primera pregunta para los dos. Pendiente todo el mundo, pendiente todo el mundo. Primera pregunta. En el lenguaje de las redes sociales, ¿cuántos seguidores? Víctor. Mil seguidores. Eso es correcto. La pregunta decía, en el lenguaje de las redes sociales, ¿cuántos seguidores son un K? Mil. Correcto. Próxima pregunta. ¿A qué ciudad costera se le llama la perla del Atlántico? Víctor. Mal del Plata. Eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es la base de la típica paella? Víctor. Arroz. Eso es correcto. Sé que los nervios están un poquito, yo sé, tranquila y Víctor tranquilo. ¿Ok? Próxima pregunta. ¿Quién escribió la novela Juguetes Rabiosos? Víctor. Roberto Out. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la importante? Yo sé. Al micrófono, yo sé. No te la sabes. Ok. La pregunta decía, ¿cómo se llama la importante ciudad peruana que se encuentra cerca a Machu Picchu, Cusco? Significa que le toca a Víctor. Vamos a estar bien pendientes de él, productor. Víctor, usted solito. ¿En qué década comenzó a usarse la píldora anticonceptiva femenina? A. Década del 80. B. Década del 60. B. Década del 60. Eso es correcto. Próxima pregunta. Para los dos. ¿Cuál es la capital de Noruega? Josep. Oslo. Eso es correcto, Oslo. Muy bien. Josep le dio a ese botón más duro que me asustó y tú acá. Le dio ahí. Con ganas. Sí. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué hemisferio se puede observar? Víctor. Hemisferio Norte. Eso es correcto. Hemisferio Norte. La pregunta decía, ¿en qué hemisferio se puede observar durante todo el año? La constelación llamada Osa Mayor. Hemisferio Norte. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué año falleció la cantante Selena? Josep. 95. Eso es correcto. 95. La cantante Selena. 95. Correcto. Próxima pregunta. Están estudiando los dos. Próxima pregunta. ¿Cuál es el símbolo del cobre en la tabla? Víctor. C. U. Cobre. C. U. Eso es correcto. La pregunta decía, ¿cuál es el símbolo del cobre en la tabla periódica? C. U. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es el pico más alto de África? Víctor. El monte Versubio. No. Kilimanjaro. La última pregunta le toca a Josep. Josep. ¿En qué continente se encuentra el reino debutante? A. Asia. B. África. África. No. Asia. Bueno. Jose lo ha hecho excelente. Y Víctor también. Pero el que pasa a la final es Víctor con 14 puntos. Pasa a la final. Felicidades de Víctor. Muchas felicidades de Josep. Que me dice por ahí. Josep es la esposa de Jugorita que cumple 34 años de casado. Muy bien. Pero mira, vamos a hacer algo. Ven acá. Ven acá. Rapidito. Ven para acá. Porque tú sí puedes abrazar a tu esposa. Dale para allá. Dale por ahí, Julio. Dale un besito ahí delante de todo Puerto Rico. Ahí. Dale. Que vive el amor 34 años. Eso. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Felicidades de Josep. Víctor. ¿Usted queda? Vamos arriba.